Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Pisionera Flores. Hoy continuaremos con nuestro curso gratuito de Mesh Central, la alternativa open source a Anidex, TeamViewer, GoToMeeting, bueno, todo ese tipo de block main, de plataformas privativas de control remoto. Bueno, en esta ocasión vamos a proceder con la instalación de Mesh Central, para lo cual vamos a utilizar este manual, guía de instalación versión 009, User Guide, pues acá es la guía de usuario, recuerda que vamos a utilizar esta guía realmente para que también la tengas como punto de referencia de nuestra instalación, ¿listo? Este manual es muy interesante, este de acá que tenemos realmente fue actualizado en mayo de 2024, y acá se agregaron algunas funciones, bueno, se agregó la función de Azure, acá tenemos la instalación, acá me dice, ok, mira, ya después de que tienes instalado tu servidor, empiezas a funcionarlo y a instalarlo y a utilizarlo. Realmente este pedazo de instalación que nos dice acá, me dice, ok, ve y mírate el manual de instalación que está acá, ¿listo? Y acá tenemos diferentes métodos de instalación, tenemos la instalación básica o sencilla o simple, utilizando Windows, y pues obviamente no recomiendo utilizar Windows para un sistema de estos, y más si vamos a utilizar nuestro Mesh Central como servidor bastión, tenemos con Amazon, tenemos en un Raspberry, en Ubuntu, en Microsoft Azure, Google Cloud, directamente en Ubuntu 16.04, nosotros, esta máquina que tenemos acá, esta máquina es una máquina en Azure, entonces antes que nada, pues voy a hacer una instalación, unos paquetes, creo que no está el paquete de Nano, si está Nano, excelente, si no, pues ahí está, el htob, lo intenté ejecutar, no lo tenía, pero como todo, actualizar el sistema antes de no, disyuprate, cabe resaltar que en esta ocasión, si eres fiel seguidor a nosotros, en esta ocasión nosotros no vamos a asegurar el sistema operativo, no vamos a hacer el Harding, no vamos a asegurar el SH, no vamos a asegurar el sistema como tal, en los cursos que tú tienes ahí a la mano, como los gratuitos que tenemos en nuestro canal de YouTube, te invito a que te suscribas a nuestro canal, si te han gustado, obviamente los cursos, en estos cursos también enseño y explico como asegurar un poco lo que son las distribuciones GN o Linux, no, bueno, ahí ya se ha actualizado, pero vamos a seguir mirando acá, él me dice que qué voy a hacer, vamos a seleccionar un Ubuntu 18.04, realmente eso no es un Ubuntu, eso es un Debian 10, realmente yo poco voy para hacia Ubuntu, porque me sale una cantidad de cosas que no necesito, por ejemplo, ya viene por defecto, snapdemon, bueno, una cantidad de paquetes adicionales que me consumen recursos que no voy a utilizar acá, si ves, entonces la idea es liberar esos recursos, en esta manera tengo una máquina virtual de dos núcleos, 8 gigas, mira que no tiene nada, nada más, eso es lo interesante de ella, aunque es muy puro, muy pulcro, o sea, te deja hacer muchas cosas, no tiene más nada, esta máquina se estima, tengo un estimado aproximado de soportar hasta 200 estaciones, lo que más consume, ni siquiera es tanto procesador, sino que más memoria RAM y disco duro, así que te recomiendo, pues, si vas a instalar en Azure o en Google o en donde sea, que por lo menos esté en un disco en estado sólido, en arreglo, pues, obviamente, para proteger la información, etc. En este momento, esta máquina, como te menciono, está con discos duros convencionales, es una de las más económicas de Azure, vale como 80 dólares mensuales, te recomiendo, pues, buscar alternativas como DigitalOcean, Burr, etc., que son plataformas, ya que son un poco más económicas que estas, pero ya que tengo cuenta en Azure, pues, voy a utilizar esta. Así que, bueno, entonces, ahí más nada, listo. Como te mencionaba, esos son de Debian 10, Debian 10.5, la última versión de Debian. Acá, pues, me dice que me recomiendo utilizar un Ubuntu 18.04, tal vez porque es la más fácil de utilizar. Acá me dice cómo hacer la configuración. Como te das cuenta, está la antigua interfaz de Amazon, de Azure, qué pena. Yo en este momento tengo los puertos 22, 4, 4, 3 y 80 configurados. Estos dos no los vamos a utilizar. Intel AMT o CIRA no los vamos a utilizar. Vamos a utilizar ese el agente, y el agente se va a comunicar por HTTPS, así que no nada al otro mundo. Esto tampoco lo vamos a utilizar. Así que, realmente, esos dos paquetes no se van a utilizar. ¿Listo? Bueno, y acá dice que la monte, monte la máquina, y después me dice, igual, haz lo que tú quieras, instálalo, y ya. Ahora nos devolvemos un poco, y acá encontramos esto. Esta es la instalación, vamos a ver, esta es la instalación en Ubuntu. Entonces, como sabrás, Ubuntu sale de Debian, así que casi que lo mismo. Así que vamos a empezar a instalarlo, utilizando un Ubuntu 18.04, que son los paquetes más similares que tienen para Debian 10, o sea, son muy similares a alguno de ellos. Bueno. Acá me dice, agreguemos esto, agreguemos esto, agreguemos este. Bueno, yo creo que sí voy a instalar, no, no creo que lo necesite, ya que es limpio. Sí, es una instalación limpia. Entonces, me dice, para instalar Node, instala esto. Entonces, mira que es súper sencillo. ¿Verdad? Copiar. Y obviamente yo no me voy a poner hacia la otra línea, npm-y. Listo. Él se encargará de realizar la instalación. Mira que se van a descargar en total 76 megas. No descarga mucho, tampoco es tan pesado. Vamos a hacer un servidor Standalone. En este video solamente vamos a la instalación. O sea, no vamos a entrar todavía en el archivo de configuración. Solamente vamos a instalarlo y nada más. Después, es muy importante lo siguiente. Lo que te voy a decir es importante que agregues un FQDN, un subdominio, a tu dominio público. Eso lo vamos a dejar en modo WAN. ¿Vale? En modo LAN es más sencillo. En modo LAN necesita menos aspectos de seguridad. Pues, obviamente, con el tema de teletrabajo que estamos manejando hoy en día, pues, recomiendo que sea en modo WAN. ¿Cierto? En una nube. Y en la nube se encarga en conectar las computadoras. No vamos a hacer un alcance, obviamente, de clúster. Ya, obviamente, ya te guío. Está la guía que te voy a dar para que, pues, utilices el manual. Realmente, tampoco. El manual es muy sencillo de entender. Es súper sencillo. Y tampoco el clúster es complicado de montar. Pero, estimo que en este curso nos va a tomar por ahí unos 5, 7 videos como máximo. Así que no es tan largo. Así que te animo a que lo sigas viendo. Bueno, acá estamos instalando lo principal, los dos paquetes principales que acá me dice. Después vamos a instalar MongoDB. Si tenemos menos de 6 computadoras a monitorear o a supervisar o a controlar de forma remota, no es necesario. MongoDB no sería necesario. Pero, si vamos a utilizar muchas más máquinas superando las 100 estaciones, es malo. Ahí me lo está diciendo. Si vamos a superar más de las 100 estaciones, ahí sí te recomiendan utilizar MongoDB. Tú me dirás, Fran, ¿por qué no utilizamos MySQL? ¿Por qué utilizamos MySQL? MySQL o MariaDB, en ese momento, están en pruebas realmente. No le están dando como mucha importancia a este tema de MySQL. ¿Por qué? Porque es que cambiaría la estructura que tiene MySQL por debajo. ya que el tipo de base de datos de MongoDB es un tipo de base de datos completamente diferente a un tipo de base de datos como la que maneja MariaDB. ¿Listo? Bueno. Entonces, sigamos acá. Me dice, supuestamente sería instalarlo así, MongoDB. Vamos a ver. Acá ya está instalado Node. Entonces, Node. Versión. npm version. Ahí lo tenemos. Ya los dos instalados. Ahora me dice MongoDB. Vamos a copiar y vamos a darnos cuenta que es decir, oye, no está en MongoDB. ¿Sí ves? No hay nada. Entonces, ¿qué yo hago? No recuerdo el nombre del paquete. Miran, Fran, puedes quitar el caché. Sí, realmente no me gusta cómo se ve, cómo sale. Me gusta más así. En cambio, lo otro, tú te darás cuenta que pues sale así. Pues no me gusta porque me gusta más tener la información al frente. Y menos texto vertical. Entonces, por acá me dice, acá lo tenemos. Este es uno. Y buscamos, estamos buscando el otro, MongoDB, pero no está el que me interesa. MongoTools, que también si lo queremos instalar, lo podemos instalar. en este momento no lo vamos a instalar. Mongo. Oye, no está, no está, Mongo. Vamos a hacer algo. Creo que si no estoy mal, MongoDemon, creo que MongoDemon, creo bien. Si no, si no está así de fácil, como quien dice, vamos a ver si, con este me lo debe instalar. No, solamente me sale más paquete de MongoDB, entonces, no hay de qué preocuparnos. No tenemos MongoDB. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a acabar el mundo? No señor. Entonces, vamos a dar click acá. Entonces, me dice, ¿cómo instalar MongoDB? no Ubuntu 18.04. No, acá no vamos para otro lado, me están direccionando para DigitalOcean. Entonces, install MongoDB, miren, acá lo tenemos. acá la me manda a hacer esto. Así es. Copiamos, pegamos, quitamos el sudo, aunque no utilizo tanto sudo, pues, si tienes sudo, excelente. Si sabrás que se va a utilizarlo solamente tú, desinstalas sudo. Es mucho riesgo. Después venimos acá, copiamos, pegamos, quitamos nuevamente el sudo. Y ahora que me dice, actualice viejo, y instale. Vamos a actualizar los repositorios, y acá después me dice, instala. Listo. Mira que no es nada complicado. Acá tenemos el manual, que es lo que también me sabe que te quiero dar, toda la información a conseguir en internet. Quídate en los manuales, que tienen ahí los sistemas, ¿no? Sigamos acá con este. Después me dice, para habilitarlo, entonces vamos a hacer esto nada más. Creo que acá en Debian es MongoD no más. Cada vez de saltar que, y de pronto, un comentario al aire, pues no al aire, sino que es un tema relacionado con el curso. Hace poco nosotros se nos presentó un problema con los servidores, o con un servidor de Merchandra, al cual se hizo mantenimiento, se reinició, y el servidor no arrancaba, generado un bucle, se intentó recuperar el group, no se pudo recuperar, pero podíamos acceder por, en modo modo de usuario, y extraer la data, y extraer el backup. Se extrajo el backup, se subió el backup en una instancia de Debian, es por eso que tú tenías ahí el tema de Mongo, se tenía una instancia de Debian, se montó en esa instancia, y realmente fue más rápida la recuperación del backup, que intentar recuperar el group, porque en el group me demoré como 3, 4 horas ahí, quemando neurona, intentando recuperar el group, intentando recuperar los sectores de arranque, intentando recuperar el sistema, y nada, y nada, se quedaba en bucle, se quedaba en bucle, entonces, después de eso, descargué el backup, con un modo modo de usuario, el backup pesaba como 4 GB, se subió el backup, no demoró mucho tampoco, porque se depuró antes de, y tengo por seguro, que fue en menos de una hora, que ya estaba otras en producción, o sea, si le hubiera sacado el backup de una vez, si hubiera subido todo el backup del día anterior, no habría presentado ningún tipo de problema, o sea, no me había demorado tanto, así que también la recuperación, la restauración de un Merch Central, es muy sencilla, porque en pocas palabras, casi que saque la base de datos, saque la data, y ya, no más, bueno, ya tenemos el Mongo, vamos a darle, en Hable Mongo Demon, y vamos a decir que Now, que lo arranque de una vez, vamos a mirarlo otra vez, System.ctl.status.mongo, ahí lo tenemos ahí arrancado, cierto, vamos, acá me dice, ok, ahora prueba si efectivamente tienes, tienes que, tienes Mongo arrancado, si efectivamente, ahí tenemos el Mongo arrancado, acá ya tenemos dentro el MongoDB, listo, dice, bueno, las bases de datos, se van a loguear acá, o sea, los registros van a caer acá, listo, bueno, después me dice, ok, esto, en Linux, los puertos debajo, son reservados para el usuario root, esto es una característica de seguridad, en nuestro caso, en el central, necesita escuchar el puerto 8443, esto permite que, necesitamos permitir eso, esto realmente en día no aplica, pero de todas maneras, si se llega a presentar un problema, con el tema de los puertos y permisos, acá ya sabes dónde hacerlo, ¿no? y después me dice, instalar en el central, pero antes de esto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a irnos, porque el mes central, se instalaría en donde yo estoy parado, y donde yo estoy parado, en este preciso momento, es acá, en root, pues obviamente yo no quiero eso, yo digo, opt, ¿cierto? normalmente todos los paquetes externos, recuerda la arquitectura de directorios de ingenio linux, todos los paquetes externos, que tienen su propia paquetería, se instalan dentro de opt, grabamos un directorio llamado mes central, ingresamos a ese directorio, y ahora sí, npm install mes central, y hasta el momento, como te das cuenta, no ha sido nada complicado, no ha sido nada problemático, manejarlo, necesito que descarga, te invito nuevamente, a que hagas parte de la comunidad, mes central, es más, hace poco, por acá hice un, pues, un feature request, vamos a ver si me respondieron, hace dos días, mira, que efectivamente me aceptaron, creo que él no me entendió muy bien, lo que quería, bueno, acá hicieron algo, tengo que leerme bien, eso que por lo que hicieron, con esta actualización, te invito, esto, métete a GIGAP, participa, si ves un problema, que tú consideras participar, dale, o sea, porque como te das cuenta, ellos mantienen alimentando, esto constantemente, listo, bueno, que más tenemos acá, hace poco lanzé la última versión, entonces, me senta, central2.blogspot, creo que sí, y agregar unas funcionalidades, por ejemplo, esta, esta funcionalidad me parece, muy importante, porque se está comprimiendo, ya los paquetes de MSCENTRAL, ya no es como antes, que se envía solamente, con pila HTTPS, ya, sino que ahora, esa pila también se comprime, entonces, ha mejorado, ha venido mejorando, ya está en la versión 6.2, mira, esta fue la Augusto 3, hace poco, lo mismo, te dice, cómo configurar, lo que tiene nuevo, etc., pues es lo mismo, te invito, aunque es nuevo, ah, pero los favoritos, listo, y la actualización, es súper sencilla, MSCENTRAL, install nuevamente, y sale para pintura, o por interfaz web, como vamos a ver, más adelante, se puede actualizar, listo, mira, acá ya está, ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ejecutar, MSCENTRAL, entonces, solamente es node, bueno, en este momento, como yo, no tengo todavía el dominio, apuntando a esto, yo tengo que registrar, mi dominio, en Cloudflare, registrar su dominio, a este lado, sin proxy, se lo van a hacer en Cloudflare, lo hacen sin proxy, se lo hacen en GoodDad, y en cualquier otra lista, no importa, apuntan directamente a la IP pública, tengo que sacar la IP pública, de esta máquina, porque tú sabes que Anashor, es una IP privada, listo, y pues para también generar el certificado, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo, que se está instalando, lo que se está instalando, cada receta, que cada vez que le habilitamos, más acciones, y más características, al mes central, en el archivo de configuración global de él, uy, mira, ahí está el nuevo One, no me gustó, vamos a mirar qué pasa, ah, no, mira, ahí ya está, listo, en este preciso momento, como te das cuenta, ya el mes central está instalando, y por seguridad, pues obviamente no te puedo mostrar, en la consola de Azure, así que tengo que sacar la dirección IP, creo que es portal, aquí es, tengo que sacar la dirección IP pública, de este aparato, de esta máquina, porque lamentablemente, tú sabes que a Azure, le das una IP lana a uno, entonces, permíteme un momento, ya estamos por terminar el video, no te preocupes, ya estamos por terminar, ya sé que estás afanado, diciendo no, ya estoy cansado, de escuchar a Frank, pero no importa, vamos a abrirlo acá, listo, acá ya lo tenemos, bueno, entonces vamos a ingresar, la primera vez que ingresamos, debemos de crear una cuenta, en la primera cuenta, nombre de usuario, en este momento la vamos a colocar, Frank Sanabria, correo electrónico, en su momento, cuando lo integremos, con nuestro correo electrónico, en el archivo de configuración, lo vamos a ver, en este momento, vamos a utilizar un correo X, el mío, y la contraseña, que lo voy a colocar, una contraseña súper segura, no, porque al estar público, si me toca segura, acá si me toca segura, como no lo tengo de forma local, si me toca, darme la pela, los que han visto mis videos, si saben que yo tengo un entorno local, coloco la contraseña del 1.9, bueno, pero como está público, lo puedes ver, si me toca seguro, listo, acá está, acá tenemos la versión del servidor, miren, ya está todo, ya está funcionando, la última versión está de la 6.3, acá ya empezamos a crear los grupos, etcétera, acá tenemos las configuraciones, y ya los usuarios, y listo, ya nada más, sería agregar el primer usuario, el primer grupo de dispositivos, y el primer dispositivo, pero, obviamente no, ¿por qué? porque yo lo quiero hacer, a través del FQDN, así que vamos a utilizar, un FQDN, vamos a crear un FQDN, para poderlo montar, obviamente eso se me muera un poco, así que no siendo más, si te gustó este video, recuerda darle me gusta, compartirlo con tus compañeros, amigos y amigas, en la empresa, animarte a implementarlo, y así con nuestro canal, que es la forma que nos apoyas, a seguir realizando, este tipo de videos, así que nos vemos en el próximo video, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!